he visto siempre viene una chamba viene santo papita, mira ahí oh, su caballito es como... esto es un hipodromeo el que? que con el hipodromeo que va a correr caballo es que nos da lo que hace ¿es que le quedas? no, ¿tú estás o no me da lo que? no, no cheros y lejos y el su límite ¿Vale? 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 Son de diversas, por venir a pedir. ¿Vale?